Las firmas internacionales están causando sensación en el mercado de la MLB. Muchas personas describen este día como el día internacional de la alegría. El 15 de enero es el primer día del periodo de firmas internacionales, por lo que tiene gran significado para los prospectos de todo el mundo que fichan con equipos de grandes liga durante ese tramo de 11 meses. Para estos prospectos su primera incursión en el béisbol profesional también es el momento en que se cumplen sus sueños. A continuación les presentaremos un prospecto de tan solo 10 años con habilidades increíbles, por lo que se convierte en un diamante en bruto. Norky Sánchez es un prospecto dominicano de la clase 2028. Nació el 17 de mayo de 2012, entrena en la Academia de Gideos 1 en Boca Chica, República Dominicana. Con tan solo 10 años, presenta habilidades por encima del promedio, el cual lo coloca como prospecto top de su clase y muy cotizado por su físico tan maduro a su corta edad. En el plato, Norky Sánchez muestra una habilidad excepcional para lanzar la pelota y disciplina sobrenatural para la zona de strike. Además, tiene un swing compacto desde el lado derecho, con muñecas ultra rápidas y una excelente coordinación ojo-mano. Además, Sánchez tiene un enfoque de calidad en el plato y golpea rectas notablemente. Trabaja el conteo tan bien como uno esperaría, pero su confianza para identificar y batear rectas es evidente. La combinación de la velocidad del bate y las habilidades de swing permite que la pelota salte de su bate. Por otro lado, necesita experiencia en el juego para ayudarlo a ganar confianza trabajando con Teos, pero es uno de los bastidores adolescentes más impresionantes que se ha visto dentro de su clase. Por último, se perfila como un pelotero de grandes habilidades en el béisbol. Tiene mucha madurez para entender y corregir los errores en su mecánica. ¡Gracias!